Estamos grabando el aparcamiento de San Martín de Castañeda que se ha inaugurado con motivo de las fiestas de la Virgen Peregrina Peregrina, y aquí destacamos ya que no solo hay coches españoles el Ford Sierra es... Es francés ¡Hombre, salado! ¡Grabas aquí! Un nuevo aparcamiento... El moro con traje y cañón ¡Míralo! ¿Decir algo? ¡Eh! ¡Eh, ya estoy grabando coches ahora! ¡No, pues no, coches no lo graban antes! Pero tenés que sacar una rapaza ¡No, pues no! Siempre con la rapaza Es que cuesta mantener... ¡Sale por ahí, vente, vente! ¡Vamos abajo! ¡Que sale por ahí la procesión! ¡Igual! ¡Sale! ¡No, por ahí no puede salir, que está el camión en el otro lado! ¿Eh? ¿Eh? ¿Por dónde crees que sale la procesión? ¿A mí o a la otra? No, a la de Corte Este es el desvío ¡Calla! Aquí nos encontramos en la entrada principal del nuevo aparcamiento de San Martín de Castañeda Vemos aquí... ...que está muy... ...muy bien asfaltado Por aquí baja Chama con los cuatro latas ...en invierno Sí, pero ese es el estó... ...el camino que sigue para Tuyeiral A Portiella Venga, explica, venga Este es el camino que vemos a la izquierda a Portiella y el desvío No te pongas nervioso, tranquilo ¡Eh! ¡Vamos allá abajo, venga! ¡Graba aquí! ¡Dí algo! ¡Venga! ¡Ahí, di algo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ven! ¡Infíjate! ¡Ven! 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 Aquí me importes con una cerveza, el último de la fila.